Amada mía, y el mundo se paró. Paró dejándonos separados sin que por ello el latido, nuestro latido haya cambiado. Se me hace largo despertar y no tenerte sabiendo que tus sueños quedaron presos bajo la almohada. Entra el sol por la ventana, enciendo la radio y vuelvo a apagarla porque suena tu canción y no puedo evitar tararearla. Pero sabes, este encierro obligado me está sirviendo para darme cuenta de tantas y tantas cosas. Nunca más volveré a guardar una botella de vino para una ocasión especial, pues especiales serán a partir de entonces todos nuestros encuentros. Cambiaré caricias por abrazos, los besos, los besos serán eternos. Ya no te diré más nunca y tendrás siempre mi siempre. Escucharé el taconear de tus tacones venir y dibujaré la mejor de mis sonrisas con el pincel de tu memoria. Moriré en cada despedida para volver a resucitar en cada nuevo encuentro. Sé que tengo todavía muchas cosas por darte, incluso hasta esta carta de amor. ¿Desde cuándo no nos escribíamos? Caímos en el error de reducir nuestro te quiero a un emoticono tan simple como genérico. El te quiero más puro de nuestro comienzo se fue esfumando con el tiempo y ahora me arrepiento, no sabes cuánto, de no haber sellado cada uno de esos te quiero en la curva casi perfecta de tus labios. Me niego a pensar que el amor sólo tiene un final posible, un final de olvido y tiempo, pues yo ni te olvido ni tampoco creo que el tiempo conquiste ese olvido. He llenado la casa con fotografías tuyas, nuestras, a cada instante, en cada paso, recuerdo esos momentos vividos. Las miro, sonrío y también lloro. Ya sabes cómo soy. Cogí también el reloj que me regalaste y le quité las pilas. Ese era nuestro tiempo, nuestra hora. Las agujas las ordené parar y no volverán a marcar hasta que tú no regreses a casa. No tiene sentido ver pasar tiempo si tú no estás. Si te estuve esperando toda una vida, ¿qué más da un poco más? Será bonito nuestro encuentro, una reconquista quizá. Recordar viejos besos, sentir nuevos placeres, ver a través del otro el mundo bajo nuestros pies, oír la melodía de gemidos, tu voz, oler tu perfume que ya se va perdiendo en todos los rincones de la casa, volver a experimentar el inmenso placer de tocarte y por supuesto el gusto de besarte, borrar el carmín de tus labios. Decía la canción que uno siempre quiere volver a los viejos sitios donde amo la vida y por eso, por eso yo quiero volver a ti, porque contigo la vida es distinta, ni mejor, ni peor, diferente. Y simplemente por eso ya es especial. Son casi las ocho de la tarde, ya no salgo a aplaudir, ahora solo salgo porque sé que en esa calle a la que da mi balcón todavía hay ecos de cuando te veía venir. Los recuerdo y solo alcanzo a retenerlos en mi memoria. Solo así logro llevar la tristeza que significa echarte tanto de menos. Sé que estás ahí. Ven, acércate. Sentirás como mis labios no dejan de decir te quiero, te quiero. Todo pasará, todo llegará, pero mientras tanto que no te falte el beso, mi beso. Postata, cuando todo pase, lo primero que harás, si te apetece, es dejar tu cepillo de dientes en mi casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!